Nos encontramos con el maestro Carlos Gómez que explicó el tema de desarrollo ambiental. ¿Qué le puede decir a las universidades para que se integren más a este tema? El rol de las universidades en materia de desarrollo sustentable es vital. No se trata de una plataforma de moda, no se trata de una plataforma que sea, digamos, irrelevante. El desarrollo sustentable es un marco filosófico, pero también es un marco de acción. Es promover una eficiencia energética, es promover mejores patrones de consumo, de distribución, de producción. Y, por supuesto, las universidades tienen la oportunidad de incidir a través de la comunicación en sus profesores, en sus directivos. Por supuesto, en sus alumnos y en sus egresados. ¿Y qué le podemos decir a las universidades? Que asuman esa responsabilidad, que internalicen y que sea parte de su DNA estos grandes temas del mundo. Porque no podemos, digamos, en ningún sentido, abandonar la lucha para encarar el cambio climático. Los efectos del cambio climático los hemos sufrido en todas las regiones del mundo. Y tiene mucho que ver el hecho de estos problemas con los malos hábitos que la humanidad ha tenido en los últimos años. Y, entonces, ¿qué tiene que hacer la universidad al respecto? También promover en sus alumnos, en sus profesores, en sus directivos, nuevos hábitos, nuevos patrones. Y frenar las adicciones que hay en torno al consumo. Porque, bueno, somos homo sapiens, pero pareciera que somos homo consumens. ¿Qué otra cosa debería hacer la universidad, dentro de su rol de potenciar el conocimiento, de construir capacidades, generar herramientas impresas y, desde luego, virtuales, una vez, de lo que se debe aprender para, digamos, entender mejor este nuevo cambio de paradigma? ¿Qué debemos aprender? Pues a segregar los residuos sólidos urbanos correctamente, a reciclar, a emplear energías alternativas, a tratar de consumir lo menos posible productos del petróleo, a compartir el transporte, a buscar que las viviendas sean verdes, a buscar que las construcciones sean verdes. En fin, el rol de las universidades acá es, entonces, fundamental. ¿Y cómo le pueden hacer las universidades para implantar ese pensamiento que muchos alumnos o estudiantes no tienen desde chiquitos o desde pequeños para poder cambiar al país o al mundo? Lo que creo que debe hacer una universidad es, dentro de sus mismas currículas, tener una materia que tenga que ver con desarrollo sustentable. Y que en esa materia de desarrollo sustentable se toque el tema ético, el tema de los valores y los principios. Es lo que considero que debe haber, o que debería ser una universidad. Primero, poner en valor el desarrollo sustentable a través de la currícula. Luego, generar acciones concretas. Que los campos sean regados, que los jardines sean regados de manera sustentable por goteo. Que se aproveche la energía solar. Que haya, por qué no, sanitarios secos. Que sea la universidad un ejemplo de sustentabilidad. Gracias. ¡Gracias, 것을 Gracias. ¡Gracias! Gracias.